Doye nota, deja un gano de moto, un trago de tequila pa' que me suba la nota Un culo en colar, que la nota me lo explota, por un RD, como propio pato, pato Doye nota, tengo en la boca, se ha perdido el amor y que me la trague a la roca Doye nota, por eso estoy moca, pero candita maloca, porque está metiendo coca Ya bajo suave, un trago de jarabe, cuando llamo al cuchar pa' que el Party no se acabe Doye nota, salgo a tu una puerta, por el bloque, por el bloque, con la loca Con un kit y pochilin, vamos que manota, en bacanería tu la nota me lo explota Doye nota, salgo a tu una puerta, por el bloque, por el bloque, con la loca Doye nota, salgo a tu una puerta, por el bloque, por la loca ws Toni Bet pow, silin, vamos que manota, en bacanería tu la nota me lo explota A la 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 no, no sabe� is MORE niż una alteracciòn Frega, 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 Con la ley que la nota mal explota Corre en RD, un bro de palestina Yelba, porque frega, bojé, brega, bojé Yelba, porque frega, bojé, brega, bojé Yelba, porque frega, bojé, brega, bojé Yelba, porque frega, bojé, brega, bojé